Música Lo conocéis de inmensa mayoría de vosotros Es un profesional con más de 20 años de servicio Sabéis, fundador de EGEA Y un referente, no local, sino de mayor parte Yo creo que nacional, hay bastantes cosas de participación Y educación ambiental Y asuntos ambientales en general Entonces se carga de coordinar toda la mañana El programa tenéis todos el nuevo El que hemos puesto ahora Ayer por un error pusimos la versión N-1 El cambio consiste en que después de De Santiago, de dos intervenciones Y hacemos un poquito 20 minutos, 30 de debate Luego hacemos la medida del café Continuamos con más intervenciones Y finalmente otro debate Para romper un poco esto de que haya 5 intervenciones seguidas ¿Vale? ¿Os parece? Ese es el cambio Y por eso quería que tuvierais el programa Que está puesto en la mesa Aquí, a Santiago Gracias Bien, pues Buenos días por la mañana Me llamo Luis O no ya me ha presentado Me llamo Santiago Y Luis Una forma de comentar Formo parte de la De EGEA Como presentaba él Y también de la Fundación Entre tantos Y me toca Bueno, llevar O conducir O apoyar En la Esta segunda sesión Esta segunda sesión Del Seminario Que se va a centrar En Bueno, que hemos denominado Valladolid agroecológico Que quiere servir Digamos Como Como espacio De reflexión Y de presentación De las De la posibilidad De avanzar O de analizar Las posibilidades Que tiene el territorio La ciudad de Valladolid Y su Alfonso Su comunidad albana Para Arrancar una reflexión En torno a su Bueno, no sé si Reconversión O las posibilidades De lo agroecológico En este En este En este En este En este Dentro de la Fundación Y apoyando al Ayuntamiento Y a la Universidad Con el apoyo De la Universidad de Valladolid Vamos a arrancar En las Próximas semanas Un proceso De reflexión Para Una posible Hipotética Futura Estrategia Aumentaria local Y digamos que Hoy es el espacio En el que vamos a empezar Bueno, pues a A ponerla en común A pensarla Y a ver Cuáles son Sus condicionantes Y a Ya recoger también Sugerencias Propuestas Ideas Al respecto Como a mí Me toca Presentar la sesión Y digamos Conducirla Me interesaba Acercarnos Al Al título De la De la sesión Al Valladolid Agroecológico Desde Bueno, voy a contextualizar Un poquito Desde una perspectiva Microhistórica Cuáles son Las patas Sobre las que se puede Asentar Un proceso Estratégico Alrededor de lo Agroalimentario De consumo local En la ciudad de Valladolid En la ciudad de Valladolid Y en su entorno Básicamente para ver Cuáles son Cuáles son Los antecedentes Cuáles son Los puntos Que pueden servir De apoyo Para poder Avanzar En esa transición Que será tanto Más intensa O más profunda Cuanto Los actores sociales Que están Inplicados en ellas Se quieran Quieran asumir Su responsabilidad O sus inquietudes O puedo plantear La sesión Encima de la mesa Pero eso Que contamos Con una cierta base Sobre la que quiero Disoportar muy brevemente Para que sirva De arranque De la sesión Básicamente Como antecedentes Encontramos Cuatro puntos Sobre los que Apoyarnos Al hablar De lo agroecológico En Valladolid ¿Qué hay de agroecológico Ahora mismo en Valladolid? De entrada Contamos con un Bueno, Valladolid Es Valladolid Digamos que la huerta Bahía y Soletana No tiene El predicamento Ni el conocimiento A escala internacional Como pueden ser Otros ámbitos No es la huerta valenciana No es la huerta navarra Las condiciones Gráficas O sobre todo Climáticas Hacen Bueno, complicada La producción hortícola En la zona Complicada No es posible Entonces No hay un tejido Productivo En la actualidad Demasiado denso Pero sí que lo hay Sí que Sí que hay un número Suficiente Escaso Mínimo Una pequeña vanguardia De productores agroecológicos En nuestro entorno Que Bueno Que están poniendo en marcha Actualizando O trayendo Las innovaciones De la agroecología O del cultivo Econógico A esta escala A este territorio A este clima A estas condiciones Y que están sirviendo Para poner Al día Metodologías Y prácticas En motivo En vuestras condiciones De la estepa castellana O casi En las condiciones Bueno En un vistazo así De más Muy rápido Podemos Contabilizar No hay No hay No tengo Datos así Concretos Pero por lo menos Doce y media De productores agroecológicos En el entorno De los 15 kilómetros Alrededor de Valladolid Seguro que hay Son los que Proveen A las redes de consumo De las que Luego hablaremos Y que Con datos oficiales En la mano En 2015 Había alrededor De 5.000 hectáreas 8.800 Perdón Hectáreas Certificadas En producción ecológica En la provincia De Valladolid Es un entorno Menor De los 100 kilómetros Que es Los 100 kilómetros Digamos Que es El estándar Al que nos Al que se Acogen los distintos Espacios En los que Se está debatiendo Que es lo que Se considera cercano Más o menos Gira alrededor De esos 100 kilómetros En distintos Territorios Hay 127 Productores Dados de alta En ecológico En 2015 En la provincia De Valladolid Y eso Y si contamos En un entorno Que Del círculo De los 100 kilómetros Pues tenemos Una producción Diversificada Que va Desde la Ternera De la Sierra De Segovia De la provincia Ecológico Hasta las Mientras De fechos O la De la Aceite De Tudela O la Huerta De Tudela Hay un Cierto Tejido Productivo No solo De productores Que son cercanos En lo geográfico Y en lo físico Sino también Son cercanos En lo Anímico Y en lo Social Ayer Estuvo aquí Guillermo Uno de los productores Que mantienen La llama Viva De la Ecología En el mismo Término Municipal De Valladolid Son personas En general Muy vinculadas A distintos Movimientos sociales En nuestra ciudad Y que tienen Una actitud Que va mucho Más allá Tienen una presencia Digamos En la sociedad Que va mucho Más allá De la Veraproducción Y entendemos Que es una Una buena pata Sobre la que Sustentar Un proceso De transformación Un proceso Que vaya encaminado A la transformación Hacia la Lo Agro Contamos también En nuestro entorno Con eventos O con espacios De aprendizaje De reflexión De encuentro Que en territorios Digamos Duros Social Y culturalmente Son especialmente Valiosos Conocéis Las jornadas Pueblo De viniel Muchas ediciones Tres ediciones Al año Durante los siete O los últimos años De aprendizaje De reflexión De intercambio De semillas De mantenimiento De variedades Tradicionales Tenemos la feria Del espárrago La feria Del tomate En tu edad Bueno Tenemos la mayor Conducción De espárrago Ocológico En Europa En tu edad En fin Hay No es un tejido Amplio Denso Pero sí que hay Elementos importantes Sobre los que Sobre los que Poder sustentar La reflexión Hacia lo Algo Tenemos también Una cierta Experiencia Volvemos a decir Que es Que estamos en Valladolid Es un Territorio Socialmente Pero ya hay Una cierta Práctica En la Comercialización De cercanía En las Nuevas formas En los Circuitos Cortos De comercialización O la Actualización De los Circuitos Cortos De comercialización Del siglo XXI Tenemos Por lo menos Una docena De grupos De consumo Que son aproximadamente Unas 500 familias Que cada semana Autogestionan Su Su cesta De la compra A través De productores De cercanía Con los que Se establecen Relaciones De confianza Más o menos Densas Más o menos Intensas Alrededor de 500 familias Que viene a ser Como el 0,5% Del censo De Valladolid Que es Una cifra Que tiene Su doble lectura No solo es el 0,5% Pero es el 0,5% De la población De Valladolid Que utiliza Estos mecanismos De comercialización De cercanía De contacto Directo Con el productor Que son Unas de las guías Básicas En las que se apoya O se debería apoyar En una estrategia Rural También Contamos con Un número No despreciable De comercios Que se van Incorporando Poco a poco Que ya no aparecen Solo en el centro De la ciudad De comercios De productos Ecológicos Y de cercanía Que no están Solo en el centro De la ciudad Aparecen Y están apareciendo En los barrios De forma que Ya no es Ya la sociedad No percibimos Estos productos Como exclusivamente De las élites Sino que Bueno Se socializan De alguna manera Y tenemos Y contamos También con Bueno Con Algunas De los De las Experiencias De innovación Que fueron De innovación Social En el ámbito De la Agroecología Como bajo El asfalto De la huerta Que tiene también Cerca de 20 Años Quizá Al menos 18 20 años De experiencia En el trabajo De producir De una relación Muy intensa Entre productores Y consumidores Con parámetros Agroecológicos Además De los Mercados de calle Que son Relativamente Escasos Y poco abundantes En fin Que hay un cierto Conocimiento Una cierta práctica Sobre las Sobre las formas De De comercializar Y de Establecer Contactos De relaciones Que se producen Con los Y los Sociales También Contamos Con una Discreta Pero Elegante Red De huertos Comunitarios Hay Por lo menos Siete huertos Comunitarios En la ciudad De Valladolid Siete huertos Que insertan Lo rural En lo urbano Que Como vimos ayer No pretenden Resolver Las necesidades Adipendencias De la ciudad Y de los vecinos Ni muchísimo menos Sino que tienen Otro papel Bien distinto Como puede ser El de Precisamente Introducir La cultura rural De forma Muy anecdótica Muy puntual Muy discreta Pero sí que Hace presente La cultura rural Y la cultura del campo En el centro de la ciudad Y literalmente En el centro de la ciudad O mejor dicho En el centro De los barrios De la ciudad Porque no hay Ningún huerto comunitario O huerto urbano En el centro de la ciudad Sean todos En los barrios En los barrios Más populares Introducen Un cambio En la posición Del vecino Que ya no es solo Consumidor Del mercadona Sino que se acerca Al mercadona Ya con un conocimiento De cuál es el trabajo Y cuáles son las necesidades Que tiene La producción De los alimentos Que va a consumir En el mercadona Esa también En el mercadona En el día Es decir El participante En el huerto Ya tiene Una forma distinta De acercarse Al producto Que va a consumir Y genera Unas nuevas Dinámicas Mentales Y sobre todo Genera Unas nuevas Dinámicas Sociales Son espacios De encuentro En el que Con la excusa Del trabajo Artícola Con la excusa Del lo rural Se generan Nuevos tejidos Nuevas relaciones En medio de la ciudad Que producen Mucho más allá Que el chubal Aparte de estas siete experiencias De cultivos urbanos Que son De huertos urbanos O huertos ocultarios O huertos que nacieron Desde la denuncia Del abandono De los solares urbanos Y demás Hay otras Muchas experiencias Hay cerca de 400 Parcelas De huertos De ocio En el extra radio En la finca de INEA Para cultivados Una de las Iniciativas pioneras En la agricultura De ocio En el estado español Probablemente La más amplia En la superficie Hay otras cuatro parcelas De huertos de ocio También Para parados En el centro De la ciudad Gestionadas Y mantenidas Por el ayuntamiento En definitiva Hay elementos Que hacen Que la cultura Campesina Mejor dicho Que la cultura Que algunos fragmentos De la cultura Campesina Aparecen en el medio De la ciudad Que puede ser también Un punto de apoyo Interesante Para trabajar Este tipo Pero también Contamos por último Con una huerta Que todavía Permanece En la memoria De alguna manera De la ciudad Y de los ciudadanos De las vecinas Y de los vecinos Una huerta Que abastecía Desde las cercanas Blancas La luna Tudela Básicamente Pero no solo A los mercados De la calle De la ciudad Como este De la plaza De Campillo Que hasta los años 70 Recibían A los campesinos De esas ciudades Para abastecer De producto fresco Todos los días De la ciudad El canal El canal del duero Y luego espero que Eugenio nos lo Documente Nos lo presente Con más profundidad Porque tiene un trabajo Bien interesante Al respecto El canal del duero Tiene 5.000 Hectáreas Concesionales De regadío En los términos Que atraviesa En el alfoz De la ciudad 5.000 hectáreas De regadío Que tienen Un potencial enorme Muchos Y en el cierto Que muchas de las cuales Están ahora mismo Debajo Del asfalto De las infraestructuras Y del horribón De las infraestructuras Diarias Que rodean A nuestra ciudad Tanto es así Que de las Creo que apuntaba Un genio En un artículo Subió al respecto De las 1.700 hectáreas 1.200 hectáreas De regadío Concesionales Que tiene El canal del duero Del término municipal De Valladolid Hoy se llegan 370 Me parece que Eso es Un indicador De cuál ha sido El cambio Y cuál es el papel Que está En el que están Los terrenos agrícolas Ahora mismo Y seguro que Guillermo Que ya se ha incorporado Y que está con nosotros Nos podrá Investirar muy mucho Sobre cuáles son Las dificultades Del acceso a la tierra Como una de ellas Del acceso a la producción Para poder abastecer No solo a los circuitos Cortos de comercialización Sino abastecer A las necesidades A las noticias A las noticias De la ciudad Este digamos Que es el panorama En el que se desenvuelve En el que se enfrenta En el que se apoya En el que se podría apoyar Un proceso De trabajo De reflexión Al rededor de Una estrategia Agroalimentaria En la ciudad Si ayer nos detuvimos En cuáles son Digamos Las potencialidades O el papel Que pueden jugar Estos procesos estratégicos O que pueden jugar La agroecología La agroalimentación En las comunidades humanas Los beneficios Que pueden tener Y la necesidad En algunos casos Interiores De hacer este tránsito Hacia lo agroecológico Hoy nos vamos a centrar En analizar Algunos de los retos A los que nos Podemos Enfrentar A los que se puede enfrentar Un proceso De reflexión De estas características Retos Retos En cuanto A la implicación De la sociedad Y de los sectores locales En su puesta en marcha Hay Un amplio panorama De sectores Inplicados En la cadena alimentaria En el sector alimentario Ayer ya se apuntaron Desde la salud Hasta la agricultura Y la ganadería Desde el medio ambiente Hasta el urbanismo Cuya incorporación Al proceso De debate De reflexión estratégica Es necesario Una Entendemos que Un proceso O una estrategia Agroalimentaria En la ciudad de Valladolid No tiene mucho sentido Si no se hace De la mano De aquellas personas Que van a tener En su mano Las decisiones Para poder transformar Algunas de las barreras Que nos vamos a encontrar En el camino En este tránsito Hacia la transformación Hacia lo Ecológico Y por ello Y por ello Entendemos que La participación Y es lo que nos Contará María Sánchez La concejera De medio ambiente Cuando En la segunda De la ponencia Por eso Por eso Entendemos que La participación O que un proceso De planificación Estratégica O es abierto Al acuerdo social O es abierto A la incorporación De comerciales Empresarios Productores Agricultores Organizaciones Profesionales Agrarias O no tiene demasiado sentido Ponerse en marcha En ese sentido Plantearemos O María Nos comentará Espero que nos cuente Cuál es la propuesta Metodológica Para intentar Incorporar Todos esos agentes Al proceso De reflexión Pero para poder Empezar Para poder tomar Decisiones Sobre cuáles son Las modificaciones Las políticas Que queremos cambiar Las formas De comerciar Y las formas De producir En la ciudad De Valladolid Relacionadas Con la cadena Militaria Seguramente Antes tengamos Que tener Algo de información Sobre cómo funciona Ahora mismo El sector alimentario En la ciudad Y por eso Contaremos También Con Oscar Oscar Cartontero Redondo Profesor De la Universidad De Valladolid Que nos va a comentar Dentro de un ratito En primer lugar El trabajo De investigación Que va a poner Su grupo De investigación En marcha Para analizar Cuál es el Metabolismo De la cadena Alimentaria De la ciudad Para dar respuestas A preguntas Tan simples Como Cuál es La capacidad Que tiene El territorio De la foz Tienen verdaderamente El territorio De la foz De Valladolid Capacidad Para abastecer Las necesidades Alimentarias De la ciudad En qué medida Cuál es La carga ambiental Que tiene El sistema alimentario Verdaderamente hoy En base En base a las metodologías Que hayamos Escribiendo Brillantemente Manolo Cuál es la carga ambiental Del sistema alimentario De la ciudad De Valladolid Cuántos kilos De materiales Consumimos O necesitamos Para que cada día Podamos satisfacer Esas 2.000 2.500 3.000 y pico Kilocalorías Que cada uno De nosotros Necesitamos Para mantenernos En pie Y hacer nuestra García Cuantificar esos datos Tener esa información Entendemos que es básico Para poder avanzar En un proceso De planificación Medianamente Ese es el papel Que le ha tocado Un grupo de Óscar Resolver en este proceso Y nos esbozará Dentro de un ratito En los próximos minutos Después Tendremos un pequeño receso Un debate Con Óscar y con María Para aligerar Un poco la sesión Y después del café Tenemos otras Tres ponencias La primera Nos la dará Eugenio Baraja Que nos acercará A el análisis Del territorio El saborear El paisaje local El análisis Desde lo territorial De las transformaciones Que ha sufrido Lo rural Y específicamente La alfoz A nuestro alrededor En su papel De abastecimiento Agrícola Y no solo A continuación Marina nos apuntará Que esta tarde Lo veremos también Quizá con más profundidad Los aspectos Urbanísticos Pero nos apuntará Cuál es El papel Que jugan Los Que podría jugar La agricultura En la planificación De los espacios libres De los espacios verdes En la ciudad Y específicamente En el entorno Período urbano Creo Y por último Vendrá Yusel Si el tren Le deja A la hora Que viene Desde Valencia Que nos va A apuntar Bueno Queremos traer también Como ejemplo De una de las ciudades Que está apostando Que está comenzando A hacer una apuesta Por la revitalización Del sector Agrícola En su ciudad Y la incorporación De las políticas municipales En el tránsito Hacia la soberanía alimentaria En este caso En la ciudad De Varencia Que como también vimos ayer Es la de las únicas Y no la única Que tiene Una concejalía De agricultura Y huerta Y que nos Vendrá aquí a exponer Cuál es el estado Del arte De su política Y literaria Local Y cómo se están Muntando los pasos Para transformarla En lo Agroecológico Y con esto Y sus aportaciones Y sus propuestas Y sus debates Pues acabar La sesión Alrededor de las dos Para continuarla Después A las cuatro De la tarde Con el espacio De la comida Entre medias Que moveremos También aquí Por cierto No sé si lo Tienen apuntado En el programa Pero moveremos Aquí un catering Así rápido De su tapita Para poder Continuar A las cuatro De la tarde Pues nada más Y muchas gracias Y doy la palabra Ya de entrada Si me acompaña A Oscar Que mientras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!